bienvenido chico 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 chica de youtube para un nuevo vídeo de the book of writing tales 2 continuamos a ver todavía nos queda tela nos quedan unos cuantos vídeos para terminar el juego es larguito a ver agujero de la parte que está más cerca de la entrada creo que es este hay que introducir un brazo como es a veces te cortan el brazo en este interruptor esperemos que sí por su bien no parece que sabrá mucho vale entonces vamos a cambiar a vale tenemos a crífter que lo bueno que tiene es que nos podemos meter por debajo de la puerta porque es un muñecote un poco sin huesos no vale vamos a mirar el cincel y lo vamos a escoger vamos a seguir de la sala vale ahora vamos a cambiar a nate para soltar la palanca tipo de carga maravillosa también a ver la otra vale ahí estamos vale cambiamos y toma vamos a darle el cincel vale cambiamos a nate vamos a deslizarnos lo largo de la pared vamos a deslizarnos lo largo de la pared uy casi me tira vale vamos a usar el cincel para atascar el panel una trampa menos vamos a mirar la bola de piedra hay que moverla y también tenemos la trampa si estaría bien no caerse vale vamos a regresar a la puerta a ver vamos a tirar de la palanca en el agujero segunda parte vamos a volvernos a meter para dentro vamos a ver una rueda grande que es este y tenemos que correr como si fuéramos un conejo que de hecho vamos vestido de conejitos vale vale mientras está este rodando vamos a cambiar a nate vamos a cambiar vale soltamos la palanca suelta la palanca vale ok a ver hay una habitación con escarabajos peloteros está iluminada vale tenemos puñados de esquírcol aquí y nos tiramos ahora para abajo parece que les gusta vale 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 tiene que haber un vale hay una bola de piedra vale entonces vamos a meter la mierda en la bola de piedra vale quieren venir para acá tabla tabla en el hoyo para que puedan venir vale perfecto joder que fuerza no no desde luego muy listos no son bueno hemos solucionado un primer problema vale hay esto no esto no maldosas habrá alguna con trampa vamos a mirar la rueda vale vale lo cogemos y hay una palanca por ahí ¿no? vale hay un panel de madera bueno un panel de madera un ojero gríficos hay que mirarlo con la momia ya que es requisito para el trofeo más adelante si no se inspecciona cuando está la momia encima pues los pasos para la pirámide quedan quedan anulados ¿no? así que por eso hay que inspeccionarlo vale vamos a seguir mirándolo hasta que diga algo diferente vale ya no dice nada más ok vale teóricamente ya estaría vamos a volver vale ahora puerta vale vale hay que hacer que salga el crífter cambiamos le tenemos que dar la la rueda a crífter vale vamos a estar ahorita como mucho pero como sabéis requisito es tener siempre como mínimo un trofeo que el otro día nos costó telita sacar solo uno se hizo largo se hizo largo y pesado vale cambio cambio a ver ¿dónde estás? toma aquí metetela a la boca metetela a la boca cambiamos está dentro vale y una vez que estamos dentro usamos el en la rueda con el agujero en la rueda con el agujero nada cambiamos al prota para que pueda entrar o a uno de los protas no eres tú eres tú nos quedan como mínimo yo creo que entre tres y cuatro vídeos más no cuatro quizá no pero tres seguramente sí a ver hay un cofre de piedra loren ipsum el texto por defecto que aparece en las webs loren ipsum para hacer pruebas un manipulador de tiempo vale práctico reloj y vamos a mirar la palanquita y la vamos a empujar hacia un lado vale hostia vale pues lo que vamos a hacer ahora es congelar las canicas ahí estamos hay veneno vale quien puede ser vale vamos a cambiar a Krifter vamos a empujar la palanca hacia un lado vale volvemos a cambiar a a Nate y vamos a darle el cacharro no hay que dárselo no se lo da ah pues darle ahora si si y si no probamos a pasar con con el con Krifter no nos dejaría vale eh congelamos congelamos canicas ahí estamos yuhu empujamos la palanca a un lado vale y cambiamos a vale vale ahora empujaremos la palanca que de esta habitación vale vale y cambiamos a Nate mientras que los otros dos están presionando las palancas me toca a mi hacer cosas vale tenemos que mirar la puerta de piedra y girar el disco vale que las dos palancas están presionadas a ver miramos bien mira la de esta de piedra vale hay que girar el disco de piedra y para adentro vale digamos 15 minutos no hemos hecho casino todavía vale vamos a mirar las pinturas que hay en el muro no ya te he dicho yo que no venerable tut tut no se se acuerda ni de quien es ah mira por eso por eso ya no lo tenemos encima no que cabrón vale a ver vamos a mirar las pinturas murales y el tablero con canicas vamos a hablar con el faraón suddito me dice ¿sabes? me han llamado suddito ehm con cuerdas con cuerdas cabrón sí como básicamente como se hacía necesito el libro y me debes uno nos conocemos que cabrón vale ahora sale lo de qué tipo de tableros es ese vale a ver hay dos formas de completar el juego hay que el trofeo perdible requiere que lo hagamos sin hacer trampas sí empiezas tú vale ha quitado la la bola de extremo izquierda de la cuarta fila vale vale seleccionamos la bola superior para que se vuelva amarilla y empezamos esto vale quita la bola del extremo izquierdo de la fila vale las tres bolas de la segunda fila vale tres bolas de la segunda fila fuera vale de la tercera fila de la cuarta fila vale quita el extremo de la cuarta fila de la cuarta fila vale la cuarta y quitamos las dos últimas mi puta me ha dejado con una ¿no? sí vale que creo que lo hemos hecho mal no pasa nada sí empiezas venga vale vale empiezo quitando es que antes solo he quitado que ha sido un fallo que solo he quitado una y tenía que quitar todas vale vale eh cuarta no esa no cuarta fila vale eh cuarta fila cuarta fila y ahora sí ahora perdí ¿qué? correcto eso dicen todos vale rey de los juegos perfecto trofeo perdible bueno cuéntame el libro de los muertos el libro a las vírgenes del templo what the fuck cuando se cambiaba vale vamos a coger el libro y nos llevamos otro trofeo vale perfecto vale vamos a cambiar a Krifter para que me dé el manipulador de tiempo a Nate vale gracias bueno tenemos que mirar el túnel con Nate supongo no con el otro con el otro con el otro con el otro ¿quieres? a ver ¿quién soy? este ¿no? ah igual vale vale nada más que me mirar lo jeroglífico porque si no este trofeo que viene ahora sería perdible también vale vamos a volver a entrar en la pirámide y vamos a ir a la habitación de la derecha donde estaban los escarabajos de momento ya ha rentado el día dos trofeos uno perdible ahora vamos a sacar otro que es perdible así que vamos bien vamos bien vamos a coger el tesoro que no me había dejado el capullito vale hay que intentar abrir el tablero sin que el gole no se atrape vale ¿cómo hacemos esto? el punto de partida se va moviendo el gole ¿no? entiendo vale empezamos desde abajo el gole está ahí y nosotros estamos abajo para arriba muevo esto vale 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 a ver podemos hacer una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve para abajo para acá 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 vale sí vale ya lo tengo vale lo vamos a repetir para dejarlo claro que sería arriba arriba derecha derecha arriba abajo abajo izquierda izquierda abajo izquierda 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 arriba 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 derecha 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 arriba arriba derecha 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 ala pues ya lo tenemos ahí tenemos llamativo trofeo what the fuck en serio precioso estás precioso amiguito tengo que tener este conjunto de ropa en serio me voy a quitar esto porque es que me duele hasta la vista vale vale tenemos el trofeo perdible así que genial vamos a viajar a tu gato viajar a tu gato aquí bien 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 hemos sacado varios trofeos perdibles vamos bastante bien no es seguro para ti en la isla Van Buren puede volver en ese caso no es seguro para ti vale vale Debería estar el mono moviendo cosas Vale, está moviendo las llaves Vale Vale, vamos a cogerle La llave Joder, ¿quieres cogerle la...? Nada, tío Quieto ¿Pero por qué miras para...? Joder Nada, y se pone a mirar... Yo flipo, tío Ay, ¿cómo cambia la dirección? A ver si lo que hacen es al lado A ver si ahora... Es que se va lejos Ahora Es que no sé por qué no apunta bien, pero bueno Tranquilo con el arma, ¿eh? Relájate Pensad en eso ¿Cómo conseguí la llave? ¿Hm? Con la magia Vea lo que la magia puede hacer ¿Quieres estar en un 2-2-2 en 4-4? Se lo ha pensado mejor Vale, vamos para adentro con la llave Vale, tenemos que mover las estatuas Mientras... 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 No se mueve ¿Cómo conseguiste...? Tal vez el poder invisible me ayudó ¡Llega la botella! Bien y fácil ahora No quiero... Solo quería... Vale, vale Vale, vamos a usar... De esto con el pirata Vamos a mover este Vale, vamos a volver a congelar Si parpadeas te lo pierdas Te lo pierdes Si parpadeas te lo vas a perder Hala, hora de divertirse Como lo vamos moviendo todo poco a poco Te acojonado No, no, ¿qué quieres de mí? No me prometiste Eso está claro No, no, no me preocupes Me preocupes en las reglas No, no te preocupes Hasta luego Hasta luego perfecto estos son los últimos pasos para irnos de aquí y bueno listo el trofeo de rey de juegos tenemos que tenerlo hecho aparte del de haber mirado anteriormente la pared y todo lo que hemos estado haciendo bien 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 nos estamos acercando a la parte del capítulo 5 vale usa la chispa de la vida en la rana y y no funcionó ¿qué ¿qué ha pasado? ¡Archmage Alistair! ¿por qué soy un frío? sí, ¿por qué aún es un frío? vale, hay que besar a la rana de una princesa virgen, bueno, virgen, virgen virgen y está preñada, pues no sé yo qué decirte, ¿sabes? vale, hay que completar las conversaciones como nos dé la gana y vamos a tener otro trofeo y todo oh, qué bueno pero como la has preñado sin tocarla te has perdido la mejor parte de preñarla, ¿no? pues nuestro hijo será normal ¿te encuentras bien? Remy ha caído ehm, bueno, es que que sigue en piedra mar no lo he traído con ti, ¿no? ¿eh? tenemos que retirarlo inmediatamente sin ello no puedo ¡puedo lanzarlo! vale, perfecto, pues vamos a seguir haciendo conversaciones y avanzando sí, llegamos a capítulo 5 y avanzamos en una mejilla igual en dos vídeos más podríamos tenerlo terminado ¡Hola, critter! nos hemos convertido en la arte ¡me has traído! ¡hey, hey! ¿qué está pasando? ¿Alister? ¿a esta vez no? ¡Ivo! ¡Hola, Alistair! ¿qué vas a caer? ¡Nate! ¡Ivo, tienes que... ...¡No, no! ¡no, no! ¡ohá! ¡c what the hell of a bitch! ¡puedes ver ihrenco! me has convertido en piedra ¡Mami! ¡I've made... ¡Ah! ¡No hay preocupaciones! ¡Ain lucho el maestro no tiene nada que ser! ¡Ehhh... ¡Ehhh... ¡Ehhm! ¡Ehh... ¡Vámonos! ¡Ehh! 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 Vamos a ver cómo lo hace. ¿Se ha matado? ¿What? Es un fantasma. Es un fantasma, no lo puedes convertir en piedra. No es un fantasma, no lo puedo hacer nada. Madre mía, bueno, por lo menos el huevo se lo ha cargado. Está atrapado. Es la estatua. ¡Qué bueno! Vale, vale, vale. Vale, o sea que cuando estuvimos hablando... Era porque estaba en la estatua. No hay insultes. No, no hay insultes. Nada. Se piró. Vale, o sea que ahora nos tocará ir con Wilbur. Ahora nos tocará ir con Wilbur al bosque. Aquí acaba el capítulo 4. Nos darán el trofeo. Y nos queda... Encontrado y perdido, trofeo. Y nos queda el capítulo 5. Pasaremos a Wilbur que hace mucho que no lo vemos. Y vamos a estar unos 20 minutillos más aumentando Repelus en un 10%. Me encantan las coñas estas de guianistas o de estas cosas. No, 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 no. Vale, vamos a mirar el edificio iluminado. Hostia, hay muchas cosas que mirar. Esto es el único edificio en el municipio con la luz en la luz. Parece que hay algún tipo de barrio general. Vale, a ver... Tócame la puerta. No. Entrae. Algunos piensan todavía están viviendo aquí, pero... ese bedecito no tiene un condado seguro. No estáis ahí de allá. ¿Los hay atres? ¡Va, vay! ¡No tienes mi cabeza! ¡Están no ojalá la cabeza! Sólo necesito un poco de información. ¡Aplausos, cabrosos de cabros! El Leapy Hollows, ¿eh? Vale, un segundito Como deseemos, hasta que digamos buenas noches, vale Lo primero ¿Verdad? 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 ¿Verdad, con un gome? ¡Verdad! 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 Mi nombre es Wilbur Weathervane. Soy un gnome, viviendo en Seastone, y quiero preguntar un poco. ¡Oh, de verdad! Un gnome de Seastone, se despedirá en el bosque en su propio hielo y quiere preguntar un poco. ¡No estoy sola! Estoy con un viejo hielo, un zombre, un robot y un rat hablando. No hay razón de ser preocupado. ¡Ahhh, d-d-d-d-nove! ¡Beyón, demon! ¿Podrían hablar adentro? Entonces no tendríamos que gritar. ¡Oh! Ahora entiendo. ¡Verdad! ¡No puedes entrar mi barco sin invitarle a ti! No soy el diablo. Vale, tiene que decir buenas noches al final. Ok. Toma tiro. No te muevas. ¿No vas a decir que no...? No hay energía psico-cognitiva. Gracias por recordarme que no soy mago. ¿Su tienda? Vamos, lo harás todo, ¿no? Hombre, si lo harás todo, eres el único que está aquí. No hay que... No hay que... No hay que... No hay que hacer. No hay que decir que era... No hay que decir que no hay que ser la misma que los que se luchan... No, no hay que ser. ¿No? Se desaparecen cuando el guerrero estaba muerto. La cursa hace que la gente desvanezca. No, no, no exactamente. Por ejemplo, siempre es noche aquí, y la luna siempre está llena. Puedes decir que las personas en esta región son bastante a lo que son. El jinete sin cabezas, ¿eh? Tiene un montón de referencias a historias de fuera. Sleepy Hollow... Esas cosas. Con de Drácula. Era una llena. Un de lodo. No hay que ir. Esa es la que estoy... Esa es la que estoy... Buena suerte. ¿Me gusta enseñarme? ¿Tienes decir que de ir a mi casa? ¡Soy el último! ¡El último! ¡El último que aún no... ¡No! O sea, no es fácil llegar al castillo. Vale. Ya dice buenas noches. A ver, un marco de la puerta. Vamos a coger la flecha. Vale. Vamos a intentar salir de la tienda. Vale. Está acojonado, ¿eh? Ya pasó. ¿Te vas a mover? ¿Te vas a mover? Madre mía, que silencio incómodo, ¿no? Hola. No se habrá quedado pillado, ¿no? No se ha quedado pillado. No hacé ninguna interacción. Y me parece muy raro que tarde tanto. ¿En serio? Es muy raro que tarde tanto. Es que no quiero salir al mero principal, pero... Si, esto se ha quedado colgado, o lo que sea. A ver desde cuándo. Joder. Tiene huevos, ¿eh? Vamos a ver qué ha pasado. A ver cómo se ha quedado primero. Y desde cuándo. Joder. Ah, vale. No tengo los... No sé de cuándo hemos hablado con él. Vale, para hablar no está. Volver a coger la flecha. Vale. Voy a volver a hablar con él por lo que pueda pasar. Vale. Creo que no quiere conversación. Tengo la flecha. Vamos a intentar salir de nuevo de la... Vale. Parece que ahora va bien. Creo que le pasa. Vale. Hay que responderle como queramos. Tú y el fantasma detrás deberíais calmaros, ¿eh? No. No estoy hablando con ti. Estoy hablando con el fantasma detrás. Vale. Me piro. Hostia, ha tocado, ¿no? Ah, vale. Si es Nate. Es N8. Vale, ahora podemos hablar con N8. No sé por qué se ha rayado. Supongo que se raya como tal. ¿Había un caballero con espada? Sí. Ok. Hay algo más. ¿Qué es eso? Un monstruo. También había un monstruo. No. No. Un monstruo. Un dragón. Un dragón. León. Hombre lobo. Hombre lobo. Sí. Están muertos. Que Gulliver ha perdido la cabeza. Mejor que sea un zombi, ¿no? Que otra cosa. Da como cojo, ¿no? ¿Tu madre? Vale. ¿Dónde? ¿Tiene Timmy con ella? ¿Para las cerdas? ¿Qué? No, no, no. Vamos, Nate. Vamos a ir. Vamos a dejarte saber si nos encontramos. Coño, ¿y ese quién es? ¿Quién llamó? ¿Casa Recompensas? Parece un cazar a recompensas de Star Wars, ¿no? Vale. Hay que completar la conversación como queremos. ¿Cuál es el plan? Parece simple. Hay dos problemas ahí, entonces. Sí, sí. Él es correcto. Las cerdas se confundan. La fuente del malo está en el corazón de la cerdita. Eso es donde... No por mucho tiempo. ¿Quién eres? Y... Soy la solución. Soy la solución. Tiene otros problemas. Son amigos nuestros. Vale, este se pira. Vale. Vale, perfecto. A ver si podemos hablar con Gulliver. Que supuestamente ha perdido la cabeza. Bueno, sí que no sé cómo vamos a hablar con él. Salvo que la haya recuperado. Vamos dando bandazos. Ah, mira, hemos recuperado la cabeza de... Junto al fuego, no en el fuego. Hay un werewolf estando ahí. Llegué a Nate para correr y obtener ayuda de la ciudad. El werewolf vino hacia mí, y yo estaba seguro de que lo hice. Pero luego la lucha se cae de nuevo, muy cerca. Vale. Iré allá a buscarlo, tú te has que ir. Bien, voy a ir a buscar a los dos de ellos. Tú mantienes el fort aquí. No estoy aquí. Eso es exactamente lo que estás haciendo, por dejando a Nate reparar. Pero mi esposa y tu hijo están aquí. Vale, mejor matar la conversación con este pronto, ya que no hace falta. Vamos a mirar el equipaje dos veces. Vamos a mirar otra vez. Para coger la manta. Vale. A ver, eh... Vale, vamos a... Depósito... Pisadas... Momentos... Supongo que es el almacén. Hemos encontrado todo. Justo como es. Un poco de piedra. Y luego, otra vez. Mira la copa de la arena. Parece que es una copa de piedra. Es como una copa de piedra. Justo como esas cosas, sería demasiado pesado para mí viajar por mucho tiempo. No lo he hecho. Vale. Tenemos arena, tenemos piedra... Vale, vamos a volver al pueblo. Y vamos a coger la sabana blanca que hay por ahí. Vale. 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 No hemos cogido el... La manta, ¿no? Hola. Espero que el señor no tenga objeciones... Vale, entramos en el bosque. Vamos para allá. Cinco minutos más... Y lo dejamos... Ah, el momento en que vi esto, no importa de lo que tengo miedo... ¡Uff! Vale, a ver, tiene que poner un hacha por ahí, que ya la veo a la izquierda, vale, pillo el hacha, vale, vamos por la salida de la izquierda, vale, vamos a buscar el trozo de tela para ver la bufanda de Timmy, un segundito, un trozo de tela, para mí, vale, me guardo el trozo y salida inferior izquierda, esta, vale, tenemos un arbusto tembloroso, así que le vamos a meter un hachazo con él. ¿Quién eres?, WTF, vale, hay que llevar la automática de venta a la ciudad, ¿vas hacia el castillo? ¿El conde Vladimir? Te lleva al pueblo, anda. Mira por aquí, o no, tú sí me ve, Dios, parece una lagarterana. Ya ves. Gracias, guiño guiño, es que está muy bien. Te la vas a pasar bien, amiguito. Ala, aquí te he dejado la fulana. A ver si hacéis cositas perversas para cuando vuelva. Vale, está haciendo un save, pero todavía podemos aprovechar dos minutillos, así que vamos a volver al bosque. Vale, ahora vamos a ir por la salida superior derecha. Vale. Hay un trozo de tela ensangrentado, así que vamos a echar un vistazo a eso. Vale. ¡Ups! Una trampa. Una aguda observación. Vale, completamos la conversación, que no quiero detenerla. Vale. Sepira y salida superior izquierda. Esta. Vale, aquí hay una cabeza de piedra para que os guiéis. Salida superior izquierda. Salida superior izquierda. Vale. Vale. A entrarse más en el bosque. Si los monstruos se acercaron a mí en Esther, probablemente es donde habrían sido. ¡Uuuh! ¡Uuuh! Vale, cuando veamos un guardado lo dejaremos ahí, ¿vale? Vale. Ahora tenemos que continuar por la salida superior. Mira, está guardando, pero... Yo creo que podemos intentar llegar hasta un sitio. Salida superior derecha. Aunque ha hecho un safe ahí, pero podemos llegar hasta una posición muy buena para dejarlo. que está cerquita. Vamos a mirar la prensa. Dos veces. Y vamos a coger la prensa. Vale. Vamos a volver. Vamos a ver. El túnel lo tenemos en medio. Salida superior izquierda. Salida inferior derecha. Y salida inferior derecha para volver. A ver. Vale. Deberíamos estar fuera del bosque. Vale. Vamos a meternos en la tienda. Y ya lo dejamos ahí, yo creo. Supongo que me habrán guardado. Queda... Uf. Queda tela, pero... El próximo día podemos hacer toda esta parte casi seguro. Vale. Está haciendo guardando. Así que perfecto. Pues nada, lo vamos a dejar hasta aquí. Que ha hecho un safe en la tienda. Así que perfecto. Vamos a dejarlo hasta aquí. Nos vemos en un próximo video. Que se lo paséis muy bien. Continuamos con todo lo tenemos por delante. Unos poco. Nos vemos. Hasta prontito. Chao. Bye bye. Así. Trofeando, pletirando. Seguís a darle caña siempre. Hasta otra. No.